TAP FIRE TAP FIRE Oye, creo que aquí TAP FIRE no funciona El que? El TAP FIRE Ráfagas, disparan en ráfagas Bueno, esto hacen completamente automático que disparas en ráfagas Espérame tu Pero siempre farme ahí arriba Se puede tirar la granada Me mataron por la derecha En el pasillo central me pegaron en la derecha Ay coño Coño de la madre Me los mataron los dos Ah mierda 5 kilos El que me dieron ahí Maldito Luke y yo De verdad que eres Cuantos por el lado izquierdo todos los sábados y van por el lado izquierdo Ok Si yo de hecho aquí los tengo en la mira Puta madre No lo maté Son tres Maté a uno Maté a uno Se quedan dos Maté a dos Ay maldito sea No veo el ultimo, no lo veo Está pegado en el segundo Ya lo vi, ya lo vi, metió granada Ya llegó otro Ya llegó otro Ya llegó otro Voy para allá Maté, 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 maté Están muertos Fíjense Maté a uno Maté al otro ¿Qué fue esto? Maté al otro, maté al otro, maté al otro No había nada ahí, ni en el radar Y de repente me choqué con él Está en el techo el sniper verdad Si, del lado derecho Por detrás está, en él está, en él está Muerto Ah, estamos perdiendo delta Ah, ya, yo no aguantaba más Está parado Hay que cubrir ese lado izquierdo, güey, porque por aquí se nos estaban colando O sea, que realmente no es que dos jugadores vayan a hacer gran cosa, verdad, pero Se lo pendejé, eso bien Maté a uno de la PS Maté al otro Maté al que estaba parado en el tiraje Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté a dos, maté a dos, maté a dos ahí Lo maté a dos, maté a dos ahí ¿Qué? ¿Qué tiré, güey? Me quedé sin munición Tengo el de que se regenera mi munición Sí, güey, yo la quiero también Está el Ghost y ese Bueno, ya hice un comeback, cabrón, porque estaba yéndome de la vez y iba a 05 Me quedé en el pasillo del lado derecho, Tercey Sí, sí, ya, 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 ya No, no, ahí donde está ¡Ay, güey! ¡Ah! Apriete Justo donde estás viendo, en frente hay unas escaleras, ahí puede haber otros güeyes Oh, ya, 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 gracias Dos güeyes arriba Dos güeyes arriba Dos güeyes arriba Están ustedes Ahorita se me está leyendo con el scan Sí, a mí también, a mí también me le dió con el scan Sí, a mí también, a mí también me le dió con el scan Me salí, lo rodeé, lo rodeé, lo rodeé Qué clase de juegos Aguante, aguante, aguante Lo rodeé, lo rodeé, lo rodeé por completo, lo rodeé por completo Cayó el 8, cayó el 8, cayó el 8 Son dos, son dos, son dos Uno está en pecho, tierra, hasta el fondo y otro está en la vuelo controlando Uy, se ha muerto, 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 muerto Muerto no más, creo Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡No me lo mates, Sour, es mío! ¡Ahí está! ¡Uh! 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 ¡Promo Red! Ya murieron, murieron todos, murieron todos